Hola a todos, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez vamos a hacer el desafío Marca un gol en el campo de fútbol de Parque Placentero Bueno, yo les dejaré la ubicación de Parque Placentero en donde está la cancha de fútbol Parque Placentero Bueno, esto sería todo, sin más que decir nos vemos en el siguiente video, adiós Pero también no te olvides suscribirte porque me apoyarías muchísimo Y ahora sí, adiós